gracias gracias copero estudios de canal 6 efectivamente me encuentro con el clase de madrid portavoz de la policía nacional en el municipio de nueva arcadia la entrada compando no conocer sobre pues al menos unas ocho personas detenidas durante el fin de semana por los diferentes delitos y faltas policía nacional a través de la unidad metropolitana número 24 con sede de la entrada de copa un municipio de nueva arcadia incrementó lo que son las operaciones policiales de manera direccional en los 10 municipios que corresponde a esta omec con el único fin de reducir los índices del activo en lo cual tuvimos tuvimos varios detenidos por en diferentes sectores del departamento tenemos que en el municipio de san antonio de copan el barrio san francisco en una operación de impacto agentes de la dirección nacional latinales y pandillas contra el crimen organizado dipanco y la dirección de inteligencia policial dipol en conjunto con la dirección nacional de prevención y seguridad comunitaria le dieron detención a un ciudadano quien es mayor de edad también es residente en ese mismo lugar de la detención a este ciudadano se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio a la salud de la población hondureña también se le supone responsable del delito de lavado de activos y el delito de porte ilegal de arma de fuego al momento de ser requerido por los agentes policiales se le hizo el decomiso de más de 88 envoltorios plásticos conteniendo drogas supuesta cocaína que en un peso aproximado harían unas dos onzas del alucinado también se le hizo el decomiso de otros 13 envoltorios plásticos en forma de terrones que en un peso aproximado daría en unas 31 o sea que en total serían unas 33 onzas de supuesta cocaína también se le hizo el decomiso de más de 755 mil 350 lempiras en billetes de diferentes denominaciones una báscula digital y un teléfono celular bueno ya este individuo fue puesto a la orden de los entes competentes para que al final se le sigan los procedimientos en base a nuestra legislación de igual manera en la aldea pueblo nuevo municipio de florida copán agentes preventivos le dieron detención a un ciudadano quien es mayor de edad quien es residente en el barrio el alto en principio florida de copán este ciudadano tenía una orden de captura emitida por un juzgado de la entrada de copán por suponerlo responsable del delito de amenazas en prejuicio de un testigo protegido de igual manera ya fue remitido al ente competente que emitió su formal arresto de igual manera en el barrio bellavista agentes preventivos y de investigación este barrio bellavista la ciudad de la entrada de copán le dieron detención a un ciudadano quien es mayor de edad este ciudadano es originario de san pedro sula y residente en el barrio bellavista de la entrada de copán también tenía una orden de captura emitida por un juzgado de la ciudad de la entrada de copán por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar agravado en prejuicio de una fémina también ya remitido a la orden de los entes competentes en este caso quien solicitó su formal arresto de igual manera en la colonia san jose del municipio de nueva arcana de copán también agentes preventivos y de investigación le dieron detención a un ciudadano quien es mayor de edad reside en el mismo lugar este ciudadano tenía una orden de captura emitida por un juzgado de la entrada de copán por suponerlo responsable del delito de violación en prejuicio de una fémina también fue remitido a la orden de los entes competentes para que le sigan los procedimientos en la aldea la zumbadora del municipio de san antonio de copán también fue detenida una fémina esta fémina también tenía una orden de captura de fémina es un ama de casa 47 años de edad tenía una orden de captura emitida por un lado de traco pampo suponerlo responsable del delito de maltrato familiar el perjuicio de su ex pareja el clase madrid portavoz de la policía nacional en el municipio de nueva arcana de la entrada copán dándonos conocer sobre el resumen policial y judicial en el departamento de copán donde al menos tres personas han perdido la vida de forma violenta y al menos unos ocho personas fueron detenidas por los diferentes faltas y delitos en la ciudad de entre copán honduras para canal 6 el canal del pueblo hondureño les informó ariel martínez